Información. Don Rudy, Olga, ayúdeme ahí, por favor. ¿Dónde está Olga? ¿Dónde está Olga? Por favor. Miren, se quedan todos calladitos. Bueno, mientras encuentro la información y Olga me socorre, por favor. Vamos, vamos a ver. Olga parece que se olvidó de mí, Colombo. Así que resuelva ahí en lo que aparece la información, por favor. Bien, ¿qué motivo los convoca el programa? Bien, venimos de parte del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos, quien en esta ocasión vinimos a hablarle de nuestro programa de vacaciones felices, unas vacaciones desde cero para mamá. Ah, tú ves, ya, ya. Soy Rafael Cueto. Rafael, ya, ya Olga, ya Olga me socorrió ahora. Bienvenidos. Bueno, ya vimos la promoción de vacaciones felices para mamá. Lo que no entendí fue lo desde cero y me encantaría que ustedes nos lo explicaran. Claro que sí. Y es que como banco de todos los dominicanos, queremos que toda la familia junto a mamá descubran destinos turísticos únicos que hacen de nuestro país una actividad rica, vibrante y especial. Y en esta ocasión, pues entendemos que mamá se merece unas vacaciones desde cero, ¿verdad? Entonces, para ello, venimos con un sinnúmero de beneficios que le vamos a enumerar desde cero hasta seis. Y para eso, cuéntame, Lisette, ¿qué tenemos? Bueno, permíteme, Sergio, permíteme, Sergio, ya que ahora fue que me llevó la información que la tenía desde antes, pero en el chat había demasiada información. Estamos conversando con Sergio Miguel Esteves Arbaje, gerente de división de alianzas comerciales de Banreservas, también con Lisette Alcántara, gerente de gestión de segmento preferente, y Mariel Machado de Capellán, gerente de alianzas comerciales. Bienvenidos. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias. Y como bien le decía nuestro compañero Rafael Cueto, como banco de todos los dominicanos, pues estamos en este momento realizando esta alianza, digamos, a los públicos privadas para poder llevar a mamá este gran beneficio para consentirla desde cero. ¿Y por qué decimos desde cero? Más adelante verás todos los beneficios que incluye, pero porque aquí toda esta cadena de valor, digamos que aquí están las agencias de viajes, los hoteles, el Mitur, y por supuesto, el Banco de Todos los Dominicanos Unidos, para poder entregarle una propuesta con unos beneficios inigualables para que se pueda consentir a mamá y, por supuesto, a toda la familia, como bien decimos, tal como mamá se merece desde cero, porque desde cero nos trajo al mundo, desde cero nos educó, y desde cero merece ser consentida. Claro, claro. Cuando me hablan de cero, ¿qué significa? El financiamiento. Háblenme de cómo se organiza un hijo para darle a la mamá unas vacaciones que puedan ser costeadas y que puedan ser felices. Pues bien, ¿qué te parece entonces si nombramos por qué desde cero y cuáles son los beneficios que nuestro programa trae en esta ocasión? ¿Qué le parece? Adelante. Claro que sí. Entonces nos vamos con el beneficio cero. Bueno, pues tenemos tasa cero. Esto quiere decir que no vamos a pagar ningún tipo de interés al monto a financiar. Es decir, que por ejemplo, si usted realiza un pequeño paquete con una de nuestras agencias asociadas para ir a un resort de nuestro país y ese paquete cuesta alrededor de 24 mil pesos, y usted lo financia por 12 meses, entonces se estaría pagando de manera lineal 2 mil pesos. Es decir, cero intereses. Sin costos ocultos, sin ningún interés asociado. Sin gastos de cierre, sin un contrato. Si su cotización del plan vacacional que usted eligió para su familia y por supuesto su mamá, pues entonces va a pagar exactamente el monto en el plazo que usted lo disponga, que viene en el siguiente beneficio, los plazos, pero tasa cero. No importa el destino que yo decida, si me voy para Punta Cana, si me voy a Samaná, no importa. De hecho, si desea también visitar destinos ecoturísticos, villas turísticas, y la agencia la tiene disponible, usted puede cotizarla y participar en Vacaciones Felices. ¿Cuál es la próxima ventaja de este programa para mamá? Bueno, seguimos con el beneficio 1. Bueno, tenemos plazos de financiamiento cero interés desde 6 meses y 12 meses. Esto quiere decir que usted puede elegir su plan y decidir si elige financiar en 6 cuotas o en 12. ¿Pero sale casi a Chele? Correcto. Sí, también si usted quiere irse a un hotel ya de un nivel más alto, digamos, para aprovechar este gran beneficio de tasa cero, y usted dice, pues para ello ir menos forzado, yo lo voy a pagar a 12 meses. Pero si también quiere decidir, bueno, lo puedo pagar en menos tiempo, pues tiene la opción de también a 6 meses. ¿Qué garantías le pide el banco a la persona que solicita el servicio? Ninguna. ¿Ninguna? 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 Tiene que ser por lo menos cuentaviente del banco de reservas, ¿no? No. Bueno, sería preferible, pero si no también esto está disponible para todos los dominicanos que quieran darle esa experiencia desde cero a mamá. Por supuesto que la persona tiene que aplicar, que más adelante diremos cuáles son esos requisitos que tendrá que enviar. Correcto, a eso me refiero. Sí, 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 por supuesto, con sus ingresos que sean demostrables y su buen historial de crédito. Es muy simple y más adelante le vamos a decir los canales, por lo cual lo puede solicitar. Pues vamos a seguir con la lotería de beneficios. Correcto. Claro. Seguimos con el beneficio 2. Bueno, entonces estamos financiando el 100% de la cotización. Esto quiere decir que usted va a buscar su paquete en la asociación, en la agencia de viajes asociadas, y si ese paquete cuesta 25 mil pesos, 25 mil pesos nosotros le financiamos. No hay que estar poniendo de que 2 mil y yo pongo 25, no. La totalidad de su cotización va por vacaciones felices desde cero para mamá. Cero cerrucho. La próxima. Beneficio 3. Bueno, y es que tenemos asesoría en más de 100 agencias asociadas, que luego más adelante nuestras compañeras le van a decir dónde está ese listado de más de 100 asociaciones que se han agregado en esta alianza público-privada para poder llevarle esta cadena de valor a nuestros clientes. Entonces, ellos están diseminados también en todo nivel nacional. Seguimos con el beneficio 4. Y cobertura nacional también por parte de Banreservas. Ustedes recuerda que Banreservas está en todos los rinconcitos de nuestra República Dominicana. Y eso es así porque nosotros estamos desde Nisibón hasta Dajabón. ¡Huepa! Esto está afinadito, ¿eh? Sigan contándome los beneficios. Bueno, pues nos vamos para el beneficio 5. Bueno, y precalifícate para participar en este proyecto por cualquiera de nuestras vías digitales que nuestras compañeras le van a indicar a continuación. Así es. Muy bien, así es, Rafael. Ustedes pueden precalificarse desde ya hasta el 31 de mayo por cualquiera de nuestros canales digitales. Tenemos un WhatsApp disponible. Es el 809-960-2120. Repito, 809-960-2120. Por ahí se pueden precalificar. Y la información requerida va a ser su cédula, sus ingresos y la cotización del paquete vacacional. El paquete vacacional usted lo puede cotizar en una de nuestras más de 100 agencias aliadas. Usted la va a encontrar en www.banreservas.com. Bueno, tenemos... Estas vacaciones felices. Ahí van a encontrar todas las agencias. Tenemos a Don Rudy, pero no lo escucho. Don Rudy tiene una pregunta. Yo estoy aquí, lo que pasa es que he hecho cuatro preguntas, ya la han contestado, y entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a ir al banco a solucionar mi asunto. Pero usted tiene que hablar, porque si usted me dice que escribió para que yo lea, usted me lo dice y dé su ñoñería. Ah, pues tú viste que escribir, ¿verdad? Ahora que lo estoy viendo. Yo preguntaba ahorita lo siguiente. Si yo, en principio, los chicos nos hablaron de que si yo hago un financiamiento a 24 meses, tengo una tasa cero. Pero ¿hasta qué tiempo y hasta qué monto pueden hacerse esos financiamientos de ese plan? Porque se ha dicho como salteado, pues yo quiero unirlo en un paquete. Yo puedo pedir un financiamiento de 150 mil pesos para pasarme una semana en casa de campo. Correcto. ¿Puedo pagarlo en cinco años, en tres años, en cuatro años? No, no, eso no. Bueno, los plazos de financiamiento solo son seis meses y doce meses. Ahora, el monto no tiene tope. Eso dependerá del, vamos a decir, de la cotización del paquete que usted busque con una de nuestras cien agencias asociadas. El costo lo determina, obviamente, el hotel o el sitio donde usted se dirija y el acuerdo que tenga la agencia con ese destino. Y por supuesto su capacidad. Y un determinado monto no me establece la necesidad de tener, de colocar una garantía sobre eso que es un préstamo, por así decirlo. No, no. En esta ocasión, no. Así es, porque como antes todos los dominicanos también estamos apoyando la reactivación de este importante... Sí, eso sí es así. Eso sí es así. Al precalificarse se hace un análisis de crédito del sujeto en esta ocasión. Claro, claro. Bueno, imagínate tú, si yo lo que gano son 25 mil pesos, no puedo estar pidiendo un préstamo a doce meses de 80 mil pesos. Eso generaría un problema en el pago regular de eso. Sí, eso es así. Obviamente, como todo mecanismo de crédito, el cliente va a estar sujeto a un análisis. Por eso le pedimos que se precalifique por una de nuestras vías enviando esos requisitos mínimos que son la cotización y el salario mensual que tiene. Y entonces ahí le responderán luego de ese preanálisis. Perfecto. Hay una unión... Es lo que yo entendía, pero quería tenerlo claro. Y yo creo que algunas personas también necesitaban tener claro este procedimiento. Hay una unión que la verdad es que ha generado un impulso importante en el turismo, que es lo de Mitur con Bans Reservas que se están respaldando incluso en ferias de turismo. Ahora, en este proyecto que ustedes están beneficiando a la gente con una tasa cero, ¿qué les está aportando Mitur? ¿Está yompeando a los vacacionistas? Esto, como bien dijimos inicialmente, esto ha sido consensuado en Alianza, donde todos estamos aportando un granito de arena para nosotros. Tanto poder permitir que nosotros, que el buen dominicano pueda descubrir su propia tierra y todos los destinos hermosos que nosotros tenemos, y por supuesto también apoyar la dinamización de este importante sector. Así que todos hemos colaborado, todos hemos puesto un granito y una parte para beneficiar a la familia dominicana. Sí, es así. Es importante destacar, como decía Eliseta al principio, que desde los hoteles, las agencias asociadas que forman parte, ¿verdad?, y están debidamente inscritas en el Mitur y que firmaron esta alianza público-privada, el propio Mitur y el banco de todos los dominicanos, todos están poniendo un granito de arena para que esa tasa para mamá sea cero. Bueno, pues vámonos de vacaciones, ¿todito? Me está pidiendo un oyente nuestro a través del WhatsApp, me está pidiendo que por favor repitan el número donde pueden comunicarse con el banco para tener estas informaciones. Para precalificarse sobre todo. Claro, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, el 809-960-2120, 809-960-2120, también a través de nuestro chat en la página de vanreservas.com y en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, vanreservas, arroba vanreservas, en Facebook, Twitter e Instagram. Yo con esto me puedo ir también con los puntos vanreservas. Los puntos vanreservas, los puedes convertir en efectivo y acreditarlo a la cuenta, pero recuerda que esta parte es financiamiento a tasa cero. Ah, ok. Si utilizas los puntos, pues lo vas a pagar directo en efectivo. Claro, entonces mejor me compro una nevera. Lo puedes ahorrar con nosotros y vas a ir. Y me voy de vacaciones financiadas. Mira, yo quiero decir algo, porque sería injusto que no reconociéramos el aporte extraordinario e inmenso que el Banco de Reservas hizo en la recuperación del turismo en la República Dominicana. Eso es así. Elevando, elevando en la época difícil en donde el turismo nuestro estraba en crisis a través de las políticas y ofertas que el Banco de Reservas puso en manos de los dominicanos, empezamos a recuperar el turismo con el turismo de dominicano, el turismo interno que más que se duplicó en ese momento. Entonces, es justicia, es un acto de justicia reconocer en el Banco de Reservas una institución que está hombro con hombro al lado del pueblo dominicano y contribuyendo con el desarrollo de este país. Así es, y agradezco ese comentario porque nuestra misión realmente es mejorar la vida de la gente, mejorar la vida de todos los dominicanos y con ello, pues por supuesto, crece el país, se dinamiza nuestra economía y nos beneficiamos todos. Esa es la esencia de lo que somos en Banco de Reservas. Bueno, y definitivamente todo esto ha aportado para que República Dominicana sea el destino turístico por excelencia en este momento en toda la región. Ha sido reconocido a sí mismo. Jóvenes, gracias, gracias por traernos vacaciones felices, Madre 2022. La gente puede llamar y buscar en los canales de Banco de Reservas para que busque la manera de precalificarse y llevar a mamá de vacaciones. Óigame una cosa, yo se lo voy a decir por experiencia propia. Cuando tú consigas el formulario mañana, me trae una copia. Usted puede estar seguro, porque si hay una cosa que yo valoro es ver a esa viejita sonriendo. Cuando ella se muera, yo estoy tratando de no tener cuentas pendientes para no llorar ni tirarme en el suelo, sino saber que todo lo que pude haberle dado en vida, se lo di. Eso es lo más valioso, señores, eso es lo más importante, darle en vida lo que ellas se merecen. Diulca, ¿por qué no repiten el corito que estuvo muy interesante? Eso fue una lotería. Bueno, pues, como quiero, vamos ahora a recordar que hasta el 31 de mayo es la fecha límite para precalificarse. Sin embargo, pueden disfrutar en la estadía de sus vacaciones conforme a las condiciones que tenga cada hotel. O sea, que no es que tiene que irse hasta el 31 de mayo, sino que es la fecha para usted poder obtener estos beneficios de tasa cero para consentir a mamá, para planificar esas vacaciones, pero usted con el hotel, con la agencia de viajes, pues puede coordinar la fecha exacta en la que usted estará disfrutando de esa estadía. Porque vacaciones felices con Banreserva, porque mamá se merece todo desde cero. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Sergio Miguel Esteves Arbaj, gerente de División Alianzas Comerciales. A Lisseta Alcántara, gerente de gestión del segmento preferente. Y a María El Machado de Capellán, gerente de Alianzas Comerciales, por estar con nosotros. Nada, anunciándonos vacaciones felices para mamá. Jóvenes, vamos a otros temas que no solamente...